¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este su canal. Bien amigos, en esta ocasión nos vamos a poner muy tecnológicos, muy innovadores, porque resulta que el chat GPT me va a lanzar 10 cosas, 10 datos interesantes que no sabía sobre Costa Rica, eso yo espero. Si no sabes qué es esto de chat GPT, te platico. La tecnología nos alcanzó. Resulta que chat GPT es un sistema de chat con inteligencia artificial que está sorprendiéndonos a todos. Se trata de uno de los sistemas de inteligencia artificial más capaces que hemos probado en los últimos tiempos. ¿Sigues en ceros, verdad? Yo también, calmado. Resulta que este chat está entrenado para mantener conversaciones de manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional y las entenderá. Esto abre la puerta a las muchas funciones de chat GPT, gran cantidad de comandos. Básicamente es como agarrar todo internet y lanzarte. Si tú le preguntas algo, te lo lanza inmediatamente. No tanto como un buscador, porque también es capaz de generar respuestas que no existan en internet, pero usarlas tal vez como referencias. ¿Me explico? Es muy curioso, ni siquiera lo puedo entender bien, pero resulta que es algo súper innovador que está dándole la vuelta al mundo. He sabido en noticias que hasta Tesis ha hecho esta cosa. Es peligroso, es muy raro. Muchos dicen que hasta va a desaparecer muchos oficios. ¿Será posible eso? Es una plataforma que ha sido entrenada para mantener conversaciones con cualquier persona. Sus algoritmos deberían ser capaces de entender lo que le estés preguntando, absolutamente lo que sea que le estés preguntando, incluyendo adjetivos y variaciones que añadas en tus frases. Y de repente, pues te va a responder de una manera coherente. Si tú eres un estudiante, pues le puedes pedir una redacción de mil palabras sobre un tema en concreto. Y lo va a hacer, lo va a generar. Es lo más raro. ¿Sabes? Por eso no te digo que es un motor de búsqueda más, sino genera cosas, este... Es muy, muy raro. Este pedo está de miedo, la neta. Entonces, ahora que está tan de moda el tema del chat GPT, me fui para allá, dije, a ver. A ver si muy cabrón. Vamos a preguntarle 10 cosas... ...interesantes sobre Costa Rica. ¿Les parece? Vamos a ello. 10 cosas interesantes sobre Costa Rica. Ok, número 1. A ver, a ver qué tan interesante se torna esto. Costa Rica es un país ubicado en América Central y es conocido por su belleza natural, su biodiversidad y su compromiso con la conservación del medio ambiente. Ok, es interesante para alguien que no sabe nada de Costa Rica. Para mí que lo sé mucho. Iba a decir que lo sé todo, pero, amigo, es humildad. Es humildad, ante todo. Pues no se me hace tan interesante porque ya lo sabía, amigo. A ver, dato número 2 de lo que nos está lanzando la inteligencia artificial. Es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, con más de 500 mil especies, muchas de las cuales son endémicas. Interesante, pero, amigo, ya lo sabía. Ya lo sabía. Con datos, con puntos y comas. Dame más. Tres, la región es el hogar de numerosos parques nacionales y res... Ya lo sabía. El Parque Nacional Corcovado, Nacional Manuel Antonio, res... Ya lo sabía. Monteverde, sí, también. Cuatro. La gente en Costa Rica se refiere como ticos, ticas. Bueno, a ver, vamos a hacer... A ver, quiero datos que de verdad yo no sepa. Se supone que esto tiene a sus pies todo internet y me está dando esto... A ver, quiero más. No sé cómo preguntarle. 10 datos profundos sobre Costa Rica. Venga. Número 1. Y te contesta, te dice, por supuesto, aquí tienes 10 datos profundos sobre Costa Rica. Es muy raro, amigos, esto. Platicar con una máquina es extraño. Número 1. Costa Rica es considerado uno de los países más felices del mundo según el Informe Mundial de la Felicidad de la ONU. Los costarricenses valoran la vida en familia, la solidaridad y la paz. Esto ya lo sabía, pero la verdad, le aplaudo esta información porque como que se le escarbó más. Le escarbó más, no se fue a Wikipedia. ¿Sí me explico? Punto número 2, amigos. Es un país pionero en la abolición del ejército, siendo el primero en hacerlo en América Latina. Esto fue en 1948. Desde entonces, Costa Rica ha promovido la paz y la cooperación internacional. Bien, ya escarbó más. Esto ya elaboró. Elaboró y se aplaude, Chad GPT. Número 3. Costa Rica es un líder mundial en la conservación del medio ambiente. Lo sabía, por supuesto. Y cuenta con un gran número de áreas protegidas y parques nacionales. Es de lo que más me encanta de Costa Rica, sin lugar a duda. Más del 25% del territorio del país se encuentra bajo protección. Sí, por supuesto que lo sabía. No exactamente el porcentaje. Vamos a ser honestos. Honestidad ante todo. Pero sí, sí sabía, obviamente, que es uno de los países que ha trabajado. La economía de Costa Rica se ha desarrollado principalmente en la producción de bienes y servicios de alta tecnología. Fíjate, ya les car... Bien, bien, inteligencia artificial. Esto yo no lo sabía. Como la electrónica y la informática. Además, el país ha atraído a importantes empresas multinacionales en los últimos años. Intel puede ser uno. Sé que está en... ¿En Heredia? Intel, sí sabía que estaba Intel, por ejemplo. Debe haber muchos más. Ahorita se me vino a la cabeza Intel porque supe de su existir en Costa Rica. De hecho, fueron los que encargados de hacer una feria lluvia de drones. ¿Se acuerdan? Ahí en el estadio. Creo que era por un tema de aniversario de Intel en el país. ¿Se acuerdan de esto? Bellísimo. Ahí hizo una reacción. Creo que fue, de hecho, en el tema de la independencia de Costa Rica de hace dos años. Y no mal recuerdo. Fíjate, este está bastante interesante y, por supuesto, también lo sabía. El sistema de salud de Costa Rica es uno de los mejores de América Latina y se ha caracterizado por la promoción de la atención primaria y la prevención de enfermedades. El país tiene una expectativa de vida de 79 años. ¡Órale! Eso tampoco lo sabía. Hay que ser honestos. 79 años es la expectativa de vida de Costa Rica. ¿Sabías este dato? Comenta. Eso es importante. Aquí abajito. Y, may, yo como buen tico sabía absolutamente todo. Pero hay que ser honestos. La educación es un valor importantísimo en la sociedad costarricense. Se caracteriza por ser gratuita, obligatoria para todos los ciudadanos. Y, además, el país cuenta con una tasa muy alta. Obviamente, una alta tasa de alfabetización del 97.8%. Cosas que me hacen sentir muy orgulloso de ese hermoso país tico que quiero, que amo con el alma es este también. En realidad, todos los datos que ha dado. A ver, chat GPT. ¿Sabías que más del 98% del agua es potable en Tiquicia? No sabías, güey. No lo he leído hasta ahorita. A ver, ¿qué pasó? El país ha promovido la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. La igualdad de género es una preocupación, obviamente, muy importante en Costa Rica. De hecho, en Costa Rica. Costa Rica es uno de los países más avanzados de América Latina en cuanto a la igualdad de género. Honestamente, no lo sabía. Cosa que también, por supuesto, que aplaudo y festejo, celebro con ustedes este bonito tema. No lo conocía, ¿eh? En lo más mínimo. De hecho, es un dato muy interesante a estudiar. Me gustaría explotarlo para un video más. Punto número 8. La religión más practicada en Costa Rica es el catolicismo. Aunque también hay una presencia importante de otras religiones como el protestantismo, el budismo y el islam. Ok. La gastronomía costarricense, este es el penúltimo, es muy diversa. Se caracteriza por el uso de ingredientes frescos y locales. Los platillos típicos incluyen el gallo pinto, el arroz con pollo, las empanadas y los ceviches. Por supuesto que sí sabía, y no solo eso, chat GPT, sino ya probé en el mercado central. Un buen casado, un buen gallo pinto, empanadas. Ceviches no probé. Le tengo mucho miedo al marisco, me encanta, pero padezco muy fácil del estómago. Es fácil que me enferme y no le quise jugar al chingón, entonces, no. Por último, nos lanza este dato, chat GPT, la inteligencia artificial. La cultura costarricense es rica en tradiciones y folclor. Y se refleja en las celebraciones populares como la fiesta de los diablitos. No conozco. Es increíble. Vamos a anotarla para un próximo video. La fiesta de los diablitos, el carnaval de limón y la romería a la basílica de Los Ángeles. Además, la música y el baile son una parte muy importante de la cultura costarricense. Evidentemente, tenemos que mencionar el calipso, el merengue, la salsa, su incriollo, la cumbita. Mis hermanos, hasta aquí el video de hoy. Hasta aquí la tecnología. Los invito a que usen. Es bastante interesante todo esto para que le agarren la onda. Investiguen antes de esto cómo es que se utiliza chat GPT, la inteligencia artificial. Son temas algo complicados, pero la verdad bastante interesante. Como les dije, y es totalmente cierto, la tecnología nos ha, no sé si decir rebasado. Es muy probable que sí, pero es interesantísimo utilizar todas estas herramientas para conocer, aprender, divertirnos, entretenernos. Creo que es totalmente válido, no así para sustituir y hacer tu tarea en la prepa, en la universidad. No está cool, amigos. Hagan su tarea, que salga de acá y apoyarse un poco con la tecnología, con datos que de plano no los tienes a la mano. Pero yo diría que no uses estas herramientas para de plano copiar y pegar. No vale la pena, solamente tú te estás haciendo daño y pues obviamente no te lo recomiendo. Hermanos, hasta aquí el video de hoy. Yo les mando un fuerte abrazo, pura vida, cuídense mucho. ¿Ya vieron este look? Porque hasta el final del video me acordé de mencionarlo. Un look accidental, voy a decir, pero que no me desagrada del todo ya, ¿eh?